Ya como les digo, ya llegamos y hemos estado en lugares increíbles como el circuito mágico del agua, un lugar que es imperdible, que hay que visitar, es un lugar que se debe por la noche, hay unos shows en los que se proyectan sobre pantallas de agua imágenes impresionantes, imágenes que tienen mucho que ver con la historia de este país, de esta cultura, y es una parada y es una visita obligada cuando vengan aquí a Lima. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.